En el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo vamos a cultivar cacahuete valenciano en este caso plantado desde semillero como podéis observar hemos cultivado dos semillas de cacahuete valenciano en cada alveolo del semillero y aquí tenemos ya todas las semillas germinadas todos los cacahuetes germinados como se puede apreciar así es que vamos a proceder a plantarlo directamente en el suelo en este caso lo primero que tendremos que hacer será hacer los agujeros vamos a realizar a palmo y medio un agujero cada palmo y medio un agujero y lo rellenaremos con agua con la regadera nos esperaremos a que el agua se absorba y seguidamente introduciremos las plantas de cacahuete no lo vamos a regar más porque viene en lluvias y en este caso ya se hidratará bastante lo que es el caballón cabe decir que al principio del cultivo de cacahuete no hace falta ponerle mucha agua porque se pueden llegar a pudrir las semillas y no no tener la germinación debido a esto a que el exceso de humedad puede pudrir y inutilizar las semillas en este caso tenemos que aplicar poca humedad simplemente para que germine y empiece ya a enraizar correctamente en el terreno así es que nada nosotros ya las tenemos enraizadas al exterior las pusimos en semillero con sustrato y las regamos el primer día y desde entonces ya no las hemos vuelto a regar y han salido todas perfectamente así es que nada vamos a proceder a plantar en el caballo que nos faltaba en la huerta de verduras y hortalizas así es que nada vamos a ello aquí tendríamos el semillero de cacahuetes como podéis observar cabe decir que esto se tendría que plantar directamente en el campo pero hemos querido hacer esta prueba plantándolo en semillero para comprobar los resultados aunque realmente daría igual para plantarlo directamente en el suelo como hice en el vídeo anterior que haciendo semillero en este caso lo que queríamos era garantizar el correcto la correcta germinación de las semillas de cacahuete para que no se echará a perder ninguna y como ya las tenemos germinadas pues vamos a proceder a cultivarla así para tener un éxito garantizado así es que nada ahora vamos a proceder ya a preparar el caballón haciendo los agujeros y rellenando los con agua para proceder a su plantación aquí tenemos el caballón que nos faltaba por cultivar y en este caso con la ayuda de una pequeña azada pues procederemos a realizar los agujeros como les voy a mostrar nosotros en este caso utilizaremos la separación de la misma azada ya que es un palmo y medio aproximadamente la misma azada así que utilizaremos la misma azada de separación para realizar los agujeros de plantación así es que nada vamos a proceder ah 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 ¡Gracias! Aquí tendríamos los agujeros de plantación una vez hechos, como se puede apreciar, un agujero no muy profundo ya que tenemos las semillas germinadas, así es que nada, ahora vamos a proceder a rellenar con agua. Esperar a que se absorba el agua y proceder a cultivar las semillas germinadas. Ahora procederíamos a rellenar los agujeros con agua. Una vez ya hemos hidratado los agujeros y el agua ya se ha absorbido en el terreno, en el mismo caballón, procederemos con un cuchillo a quitar el agua. Las semillas germinadas del semillero y proceder a cultivarlas ya en su lugar. Como podemos observar que ya tiene la raíz bien desarrollada, todo el sistema radicular perfecto para ser trasplantada. Así es que lo que haríamos sería colocarla en el agujero y proceder a rellenar con la misma tierra dejando la parte de la planta externa al descubierto. Así es como tendría que quedar. Y nada, vamos a proceder a realizarlo con todas las plantas y todo el caballón y mostrarles el resultado final. ¡Gracias! 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 Y aquí tendríamos ya el cacahuete valenciano cultivado, como podéis observar. Hay algunas plantas que ya tenían hojas en su parte aérea, otras todavía estaban saliendo como esta, que todavía está saliendo del cacahuete. Así es que nada, nosotros en este caso no lo hemos regado por la parte superficial porque en breve va a llover, así es que la lluvia hidratará a los caballones. Y ya le pondrá la humedad perfecta para seguir su correcta germinación. Y nada, como podéis observar con qué facilidad hemos cultivado cacahuete valenciano. En el caballón, a base de experimento con cultivo en semillero, ya que este proceso no es el normal. El normal es como lo realicé en el vídeo anterior, de cultivar las dos semillas en cada agujero, a cada palmo y medio aproximadamente. Y cabe decir, o cabe recalcar, que nosotros no nos dedicamos exclusivamente al cultivo de cacahuete, como se hacía años atrás en nuestros antepasados que se dedicaban única y exclusivamente al cultivo de cacahuete en la zona. Y nada, cabe decir que el origen de estas semillas se desconoce. A mí me las han dado diciéndome que son semillas de cacahuete valenciano, de la variedad Collaret, Cacao Collaret, también conocido como Cacao Collaret. Pero que solamente hay una persona que todavía lo sigue cultivando hoy en día, que se llama Toni Montoliu, el cual tiene las semillas originales que se cultivaban por nuestros antepasados en el campo. Es decir, él cultiva directamente el que se introdujo en España en esos momentos. Y nosotros tenemos aquí semilla que nos han dado, que supuestamente es, pero no lo sabemos seguro. Pero yo lo planto básicamente con los conocimientos de mi abuelo, de cuando yo era niño y ayudaba a mi abuelo en el campo a plantarlo. He utilizado los mismos pasos, siguiendo los pasos que hacía con mi abuelo. La de hacer el agujero, cultivar las dos semillas, después ir tapando las flores conforme va creciendo, para que esta flor se introduzca en el terreno y salga el cacahuete, que se forme bien formado. Es decir, ahora cuando saliera la planta, las ramas que va generando con flores en la parte baja, a ser posible, las tendríamos que enterrar en el terreno, si vemos que ellas mismas no se introducen. Y así formar una mayor cantidad de cacahuetes y aumentar así la producción final. Así es que nada, nosotros no nos dedicamos profesionalmente a ello, pero sí que podéis observar en YouTube también, a Tony Montoliu, se llama, el cual realiza plantación de cacahuete de manera tradicional. Cabe decir que antes los cultivos de cacahuete eran muy extendidos y ahora está casi en peligro de extinción, porque ya nadie apenas se dedica a cultivarlo, y nosotros lo cultivamos no de manera profesional, sino para consumo doméstico. Es por eso que he intentado hacer este vídeo también, para darle un poco de historia, un poco más de valor a este producto valenciano, que tiene tanta calidad y que tanto se emplea en los almuerzos y comidas valencianas, como picoteo, ya que es un producto excelente, es uno de los mejores cacahuetes, por no decir el mejor, por su sabor y cualidades. Así es que nada, simplemente quería mostrarles esto, espero que les haya gustado el vídeo, y este aporte de historia, y nada, espero que les haya gustado, un saludo. Para finalizar la plantación, hemos añadido una capa de sustrato en la parte superior, para mejorar así el momento inicial de crecimiento, y preservar más la humedad para los días de calor, ya que cuando empiece a salir el sol, el terreno se secará bastante rápido y la planta todavía es muy pequeña, con lo que tenemos que intentar preservar la humedad, por lo menos un mínimo de humedad, para que la planta pueda desarrollarse perfectamente. ¡Gracias!